Recuerdo las cosas que nos olvidan se llevan dentro No vivo de fantasías, vivo de sueños y solamente me despierta Tus besos, tus besos No apagues la luz, no escondas este momento Y el amanecer vendrá cuando estemos lejos Las casualidades saben a caramelo Y la rutina es tan amada que por eso Nada es para siempre Somos un misterio Hoy estoy contigo Mañana me entiendo Si este mundo quita ¿Cómo me detengo? No sé dónde estoy Solo sé que voy al cielo No creo en las despedidas Si no estás muerto La vida bajo la manga guarda un secreto Acércate sin medidas Sin juramentos Sin juramentos Que yo no voy a estar aquí Por mucho tiempo Por mucho tiempo Y es que No sé Nada es para siempre Nada es para siempre Al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Al cielo No solo No solo sé que voy al cielo 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 Para poder seguir Para poder seguir Para recuperar Lo que una vez perdí Se volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverán a abrir Y lloverá en abril Para chaciar la sed Que llevo en el ar Siendo en la sierra Hay tanta nostalgia Y tantas batallas perdidas Pero hoy ganaré Encontré Encontré la salida Volveré A creer A vivir Sin mentiras Y soñaré Otra vez Como aquellos días Cuando te encontré Cuando yo te amé Cuando tú también Me querrías ¿Qué días? ¿Qué días? ¿Cuántas tonterías? Tú decías Y me decías Todo era Siempre Entre los dos Siempre era a mí Y mambo Las días Háganos los dueños El amor Hasta que un día El ámbito helado, y dándome la piel, y despertó de mi pasado, los fantasmas de una horrible confusión, no sabes todo, me duermes, me ardes, me siento cobarde, te quise dar la vida, y hoy casi te olvidas, no entiendo, no hables, yo sé que soy culpable, mejor ni te despidas, perdóname en silencio, por favor. Perdóname en silencio. ¡Hey! Este es para ponerme de pie, por favor, se los pido hoy. ¡Vamos, Rito! Descubre mi alma, y te di que soy, me llene de calma, como ser amor, tuve una esperanza, pude ser mejor, Sé de dónde vengo, y hacia dónde voy, arriba esos corazones, viéndome al espejo.